El ser humano es curioso por naturaleza. Una acción que nos invita a explorarlo e inspeccionarlo todo es tan estimulante para nosotros que cuando encontramos algo que sobresale, se activan las mismas neuronas que responden al placer. Cuando hablamos del espacio exterior, no cabe duda que despierta aún más nuestra curiosidad. Tanto así, que con el transcurrir del tiempo, hemos logrado crear aparatos que nos facilitan ver más allá de nuestro cielo. Ahora acompáñame en este video a recorrer los avances en el estudio del espacio hasta finalmente conocer el aterrador hallazgo en el borde del universo. Prepara tu snack favorito y busca el lugar más cómodo para sentarte. Pero recuerda, si aún no estás suscrito a nuestro canal, ¿qué estás esperando? ¡Corre! Presiona el botón rojo y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. En 1609, Galileo Galilei mostró el primer telescopio astronómico registrado. Este poseía un lente convexo adelante. Tenía un diámetro de 33 milímetros, no deformaba los objetos y los aumentaba hasta 6 veces. Gracias a ese ingenioso invento, hizo grandes descubrimientos en astronomía. Entre los que se destaca la observación del 7 de enero de 1610, donde logró ver cuatro de las lunas de Júpiter girando en una órbita en torno a ese planeta. Así como también se descubrió que la Tierra no era el centro del universo como se pensaba en aquella época, sino que se hallaban otros planetas en torno a los cuales giraban los objetos celestes. Se reveló también que existían más estrellas que las que se apreciaban a simple vista, y que la Luna no tenía el aspecto que se pensaba, sino que tenía valles, montañas y montes escarpados. Para 1670, Isaac Newton inventó el segundo telescopio, uno que constaba de un espejo cóncavo y una lente ocular los cuales permitían el reflejo de la luz. Este estaba formado por un espejo de 2,5 de diámetro colocado al interior del tubo de 15 centímetros de longitud, con el que descubrió que el telescopio trabajaba sin distorsionar el color y que podía ver las cuatro lunas de Galileo de Júpiter y la fase creciente de Venus con dicho telescopio. En 1845 se creó el primer telescopio de grandes dimensiones. Se trataba de un telescopio reflector inventado por Lord Rose. Este telescopio se encontraba instalado en dos muros de mampostería de 17 metros de altura y poseía un sistema de palancas y contrapesos. En 1858 se inventó un nuevo telescopio. La mente brillante en esta ocasión fue la de William Lassall. Para su construcción perfecta usó la óptica de Herschel y el proceso de Rose. Este telescopio utiliza un espejo metálico de 61 centímetros que se instala sobre una montura ecuatorial. Seguramente te preguntarás, ¿qué es una montura ecuatorial? Pues la montura ecuatorial o paraláctica, se alinea con el eje de la Tierra y sigue a las estrellas dibujando un arco circular. Así en lugar de controlar los dos ejes, solo hay que manejar uno para mantener el objeto en el centro del campo visual. Con este telescopio se logró el descubrimiento de cuatro nuevos satélites, Neptuno, la mayor luna de Neptuno y dos más. Con el pasar de los años, los telescopios siguieron evolucionando pasando a formarse los observatorios para lograr en el año 1990 un telescopio espacial llamado Hubble. Este fue un telescopio reflector producto de un proyecto conjunto de la NASA con la Agencia Espacial Europea, el cual dispone de dos espejos teniendo el principal 2.4 metros de diámetro. Con este nuevo invento, se logró el descubrimiento de la energía oscura, una misteriosa fuerza repulsiva que acelera la expansión del universo. El telescopio espacial Spitzer, conocido inicialmente como Instalación de Telescopio Infrarrojo Espacial o SERVT, por sus siglas en inglés, fue un observatorio espacial infrarrojo, el cuatro y último de los grandes observatorios que descubrió un anillo de Saturno, estudió algunas de las galaxias más lejanas e identificó dos de los agujeros negros supermasivos más distantes jamás descubiertos. Y por último, llegamos al telescopio James Webb, el cual es un observatorio espacial desarrollado a través de la colaboración de 14 países, construido y operado conjuntamente por la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial Canadiense y la NASA para sustituir los telescopios Hubble y Spitzer. Su lanzamiento fue en diciembre del año 2021 y sin duda alguna ha generado grandes aportes a la ciencia. ¿Qué opinas de la evolución de los telescopios y sus descubrimientos hasta la fecha? ¿Habías escuchado de algunos de ellos? Espero leer tu respuesta en los comentarios. La NASA ha enviado al James Webb al espacio profundo con la intención de que nos ayude a ver más de nuestro misterioso universo. Uno de los lugares a los que apuntará el telescopio espacial es el borde del universo, porque lo que se encuentra ahí promete ser más que aterrador. No es secreto para nadie que nos hemos interesado mucho en el universo y lo que se encuentra en él, y contando con la tecnología adecuada, hemos llegado al punto en el que averiguamos más sobre el espacio profundo. Webb ha proporcionado la imagen infrarroja más profunda y nítida del universo lejano hasta la fecha, y en sólo 12,5 horas. Para una persona observando el firmamento desde la Tierra, el campo de visión de esta nueva imagen, un compuesto en color de múltiples exposiciones de unas dos horas de duración, es aproximadamente del tamaño de un grano de arena sostenido por un brazo extendido a la distancia. Este campo profundo utiliza un cúmulo de galaxias como lente gravitacional para encontrar algunas de las galaxias más distantes jamás detectadas. Esta imagen no es más que un pequeño ejemplo de la capacidad del Webb para estudiar los campos profundos y rastrear las galaxias hasta el principio del tiempo cósmico. Este telescopio también obtuvo una observación detallada de un planeta caliente e inflado fuera de nuestro sistema solar. Este planeta revela señales inconfundibles de agua, junto con evidencia de bruma y nubes que no había sido detectada en estudios previos de este planeta. Con su primera detección de agua en la atmósfera de un exoplaneta, Webb ahora se dispondrá a estudiar cientos de otros sistemas para entender de qué están hechas otras atmósferas planetarias. La galaxia más lejana jamás observada lleva por nombre GNZ11, situado a unos 32 mil millones de años luz de la Tierra. Eso si calculamos esta distancia teniendo en cuenta la expansión que tiene un espacio, a unos 46 mil millones de años luz de la Tierra, llegamos a lo que se conoce como la superficie de la última dispersión. Esto es lo que se observará independientemente de la dirección en la que se mire. La superficie de la última dispersión es como una esfera uniforme de niebla de la que salieron los primeros fotones de la radiación cósmica de fondo de microondas tras la recombinación y el desacoplamiento de los fotones. Contrariamente a su nombre, es el origen de la primera dispersión de la luz, pero la última de la que podemos observar. Si te preguntas si este es finalmente el límite del universo, la respuesta es más complicada, pues se puede decir que sí y que no al mismo tiempo. Técnicamente es el punto más lejano en el espacio y el más lejano en el tiempo que podemos observar. Eso forma esencialmente el borde del universo observable. Lo que hay más allá es lo que se conoce como el universo opaco. Esto marca el límite de lo que podemos observar, pero no de lo que podemos imaginar. Y ahí nace la pregunta, ¿qué es lo que podría existir en ese universo opaco? El borde del universo observable también marca lo que se llama como el horizonte de partículas que se traduce a la distancia máxima que se puede ver en el pasado. Todo lo que hemos visto hasta ahora era desde la perspectiva de mantener la Tierra en el centro y escalar el tiempo al pasado con la distancia. Esto genera otra pregunta más. ¿Es finito el universo? A raíz de la teoría de la relatividad de Einstein, se podría decir que un universo plano debe ser infinito. Podemos entonces concluir que no hay un borde o un final para el universo. Pero esto no es sencillo de decir, pues aún no se ha podido determinar categorías, si el universo es finito o no. Tal vez en algún momento se materialicen las pruebas de un borde, pero la realidad es que también es muy posible la existencia de muchos universos como el nuestro, que sigan las mismas leyes físicas y que sigan los mismos tipos de estructuras físicas y cósmicas. Esto plantea la tentadora posibilidad de que haya vida compleja en uno de los numerosos mundos que existen. Así como también debería existir un tamaño y una escala finitos para la burbuja en la que terminó la expansión y un número exponencialmente masivo de tales burbujas contenidas dentro del espacio-tiempo más grande que se está inflando. Las posibilidades son enormes y solo es cuestión de tiempo para encontrar las respuestas. Ahora, si te ha gustado el video, déjanos tu like y suscríbete a nuestro canal recordando activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Hasta la próxima.